En este mundo frío, vivido lo prohibido, también ando lo mío, soy de feria ando bien al tiro Porque ya no me quieren ver vivo, y cuido lo que es mío Ya saben los del cuatro como defiendo el mercado Ya van tres veces lo han intentado, y nunca lo han logrado Tumbarme el ganado, sigo firme y no me arrajo, a las hojas me han correnteado Y los reyes caparlos, no piensan que es un juego, ando recién el refuego Y con mi raza navegando, sacramento paseando, la vega ruleteando en el casino por un rato Gasto pa' acá sin pensarlo, y sigo generando Pobritos Benjamines para seguir con este business Tengo casas en la esquina, esconden de la pina Y la tienen bien lista por si quieren de la chiva Ando pilas con mi clica, y sé que voy pa' arriba Saludos a la raza que se buló mientras andaba Yo a pata y sin nada Un día me traicionaron, y motas me robaron Pero logré casarlos, pura madre que se pelaron Ya le he dicho a su gente, que no anden de corrientes Que una bala perdida vale más que tu propia vida Entre las noches ando atento, cuidando el terreno Con mi radio colgado y mi gallito bien forjado Y una dama me aliviana, y siempre me acompaña Mi amiga María Juana es la que me dio las ganancias Pero cambiando de tema, tengo muchos problemas Pero hacer la feria no es problema Tengo mis maneras de mantenerme en la quema Conozco las materias, cargo la nueva escuela Y los pies y me senté la tierra Mis ojos son exclusivos, cargo puro brillo Me evito a un preferido, devota si importa el motivo Brindo por mis amistades, y mis amigos de Ales Con esta me despido, sin nombre y sin apellido Para no ser tanto ruido Corridos, chingaderas viejones Puro 10-4, se lo sabe Representando a Sala 420 Y estar aquí No es solo suerte Hey compad Julien Puro Grupo 10-4, viejo That's right He criticado, así me apodan Porque desde morro andaba yo en la bola Con el tiempo las cosas si cambian Ahora mírame, soy jefe de esta plaza Un equipo traigo siempre armado Bien entrenados para darle a los contrarios Ando al tiro con este cuernito Ya son varios delitos he cometido Y por las calles yo me la ripé Mucho tiempo anduve de pobre No lo niego que también lloré De coraje porque no tenía con qué Pero ahora las cosas se dieron vueltas Formé mi propia empresa Y las vacas aquí llegan andaré Fruchas para responder Un paso adelante Siempre pienso lo grande Yo no sé Cuánto tiempo duraré Pero aquí recio andaré Con los que empecé Y seguiré chambeando sin parar Me acaban de avisar Que llego lleno a la bolsa Demostrando talento Desde Sacramento Somos Grupo TMB Y puro Grupo 10-4, viejo That's right Slap a chico pa'l lado Reservado También sencillo Así soy Le doy la mano al amigo Un San Judas Que siempre me cuida Y un tatuaje De mi madre me distinga Desde San Diego La merca llega Y aquí en Sacramento Se voltea Una escuadra Traigo bien fajada La traigo para cuidarme De las ratas Un saludo Para mi equipo Compa Rome Compa Sapo Anda al tiro A la orden Saben que no me aguito La clica está al pendiente Y listos para el peligro Porque acá Hay gente que nos quiere tumbar Porque ven que vamos para arriba Sin parar Y voy a dar Un buen trago Para brindar Porque son muchos reales Que se fueron ya Y la humildad Es lo primero Pa' ganar Y olvidar a los que un día Te echaron pa' atrás Recuerden que el pez Por su propia boca muere Ya me despido De ustedes Ahí nos miramos Los parientes Y así nomás quedó Compa Yu ¿Qué pasa hablando? Compa Luis Cargo una cuarenta Por si quieren guerra Escuché que andan hablando Y no soy de peleas Arreglo con balas Son varias descargas Yo no tengo miedo Cuando he entrado con mi raza Cargo pura lumbre Y así es su costumbre Tengo el veneno Para llevarte las nubes Nunca ha sido malo Tampoco dejado Desde morro Nunca le he arragado A los putazos Diecinueve años Y sigo jalando Tengo que hacer billetes Me gusta lo caro Pa' que andan buscando Saben que soy bravo Ya me han intentado Robarme y no me rajo Dicen que no hablo Y que ando en malos pasos Pero el destino Y las calles me formaron Critican mi estilo Porque soy movido Verás mi delirio Y con la gente Ando al tiro Vamos paso a paso Sigo escalando Saludos a la gente Que me han criticado Desperté la envidia Porque voy pa' arriba Batallado desde morro Y ahora cambio todo No tenía nada Andaba sin garras Te burlaban en mi cara Y ahora me acompañan Pa' que tanto enredo Todo es discreto Siembro mota Vendo armas No preguntan esto Hay unos amigos Que brincan conmigo Siempre bien pendientes Pa' desorden Y el peligro Ando bien entrado En este trabajo Tengo varios días Sin descanso Y dobleteando No soy presumido Tengo lo que es mío Fijado Nunca lo he sido Tengo unos testigos Saludos pa'l barrio Y pa' los pesados Seguimos cosechando Más mota cada año Pa' los hocicones No andan de habladores Traigo esta cuarenta Pa' que busquen No le atoren Seguimos chambeando Más billetes generando Ahí les dejo los datos De la vida que cargo Negative K Nothing further Just Tidakambi En el corner Con todas las razas pesadas Se la saben Muridius Cuatro y Jodias K-36 Estamos reaccionando el juego Este que es el juego Dicen por ahí Que la envidia Se encuentra suelta Y en ese caso Tengo que cargar la vereta Porque hay muchos enemigos Que ya no me quieren ver vivo Y gracias a mi santita Yo todavía me encuentro activo No más para aclararse Ocho me ando y sin descanso Ya van cinco días En las cuadras No se ha rajado Sigo correteando A cualquier contrario Que encuentro en mi barrio Soy de familia humilde Pero las calles Me hicieron bien malo Le doy gracias A San Judas Por lo que me ha dado Sé que no lo merezco Pero todo me lo he dado Casa, dinero, mujeres Y un rancho Para empiezarnos No lo niego No pensaba Vivir la vida Que ahora traigo Lujos y placeres Y el costa Con más billetes Son los resultados De todo lo que he dobleteado Ustedes siguen hablando Mientras sigue la bolsa llenando Seguiré yo enfocado Y cuidando La meta que traigo Ahora mi vida La dejo en manos de una arma Y por donde quiera que vaya Ya la traigo pajada Yo no soy de pleito Pero amenazas Siempre me sobraban Y hasta ahorita No encuentro como acabar Con estas amenazas Me han querido agarrar Y nunca me he dejado Ya pasaron dos años Y la de ya no he descansado Sigo bien Y pa' delante Ese ruido No he espantado A nadie Cargo estilo Pájala Y me desmorro Pensaba lo grande Hacer billetes A lo grande La meta que traigo Y si tú quieres Asociar Con gusto Trabajamos Tengo bien listos Los carros Para transportarles El encargo Nada más Diga dónde y cuándo Viverán Que yo nunca les fallo Y ánimo a delincuencia Como la insumos En orden Tururupu y despatros Todas las plebadas pesadas Como Manny Ludo Poblisi Como Nax Ay no más Ludo Cutter Entertainment Andamos recio en la movida Y voy protegiendo mi vida De abajo hasta la cima Como lo imaginé aquel día Ojo por ojo Diente por diente Puro Diz Cuatro mi gente Bocas yo sigo callando Y los contrarios voy cazando Ahora que me ven ganando Me quieren tomarme a balazos Dinero no vale nada No quedas más por una lana La envidia te sale cara Si es que cuida Vende tu raza Llamantes traigo colgando En carro alemán paseando Dinero me ven gastando Y se preguntan ¿Cómo le hago? Nunca he tenido nada No sé por qué dan mala cara Gracias mi Buda no falla Un día al otro me dio ganancias El destino va hasta el cielo Mis padres como los quiero De la pobreza vinieron Un mil de mentes a hacer dinero Alasos me han pegado Y mis hermanos me quitaron La moneda voy volteando Para vengar a los que quedaron Y la venganza A veces te sale cara Puro cut to entertainment No cambiamos de línea Mi familia es mi motivo Y la feria es mi delirio Jamás sido presumido Yo le chingué Pa' tener lo mío Más dinero Más problemas La gente si se ofenda Como unos pinches perritos Nos maladrando Pero no muerran El demonio anda suelto La cuarenta está queriendo Pistolero siempre atento Si es que cuida Bien tu pellejo Los recuerdos del pasado Me duelen pero aquí andamos De este morro batallamos No había dinero Ni pa' regalos Por esta yo ya me despido Y si preguntan sigo vivo Y nunca me verán dormido Cuando los míos viven al tiro Y andamos recién la movida Y voy protegiendo mi vida De abajo hasta la cima Como lo imaginé aquel día Compa Manny Compa Nabs Compo Poblizzi Hay nomás carnales Por toda la raza pesada Por ríos No chingaderas Andamos en el fuego Por grupo 10-4 Vivo Tras Para contarle los besos Voy a echarme un toque Para los nervios La historia de unos hermanos Que entre el peligro Se la han tripado Andan siempre preparados Entre caravana Los verán paseando Forman parte de un equipo Pa' los que no saben Diez voy mencionando Empezaron desde abajo Dobleteando los paquetes Y los carros Muchos de ellos se han burlado Pero ahora Pura fera va ganando Tres palos de la familia Y de la pandilla Siempre lo tenían Se encuentran en la movida Moviendo con prisa Pura mercancía Muchos robos y asaltos No tenían de otra Estaban quebrados Las asadios superamos Dicen los hermanos Cuando andan entrados Le esperaron muchos años Para tener el puesto de encargados Para los que andan hablando Cuidado Porque estos hermanos son bravos Amárrense el pinche zapato No se van a tropezar Dice el hermano Nomás porque ven que traigo Dicen que cambiamos Porque superamos Mucha gente va copiando El estilo bien Ponte que cargamos Traemos la nueva escuela Y vamos para arriba Con toda la fresa Compra, cosecha y venta Esa es la meta El pila te arriesgas Perdieron a unos hermanos Pero siguen duro Y no se han trajado Nadie cae en muchos estados Pero en California Donde fueron creados Nombre no he mencionado Porque hay muchos lacros Que andan escuchando Dicen que quieren matarme Dile a esos perros Que vengan a buscarme No me esconde yo de nada Y yo traigo la nueva Y para respaldarme Lo dicen los dos hermanos Con mucha violencia Y un tiro al aire No los anden criticando Porque como muchos Vienen de las calles Vamos por un padrante Dinero agarrando Y pa' que estén matando Hasta salió superamos Dicen los hermanos Cuando están entrados Esperaron muchos años Para tener el puesto de encargados Para los que están hablando Cuidado porque estos hermanos Son bravos Échale con Valencia Films Se lo saben Cuando más en orden Como Manny Como Chavo Como Publisi Por Uruguay Espa Telefones Arriba California viejo Se lo saben Bárrense bien el zapato Son a tropezar malientes Quién se lo había grabado Para toda la raza mexicana A llevar a los que humildemente Trabajan de sol a sol Puro 10-4 Y dice Recuerdo cuando cruzamos Al otro lado a superarnos Deje a mi madre en el rancho Por él no me tardaría tanto Éramos cuatro hermanos No fue fácil superarnos Nos tocó dormir en carro Prefiero andar allá en mi rancho Sé que volveré a verlos Si no falta más tiempo De nada me arrepiento Aunque me encuentro prisionero Y cada noche ando despierto Se me espanta el sueño Llega en pensamientos De todo lo que he sufrido Y rezándole al cielo Dios me está oyendo Pienso no fui santo En este mundo traicionero Pronto salen este invierno Para admirar mis viejos Ay cuánto los quiero Y me duele no verlos Y sé que pronto volveré a verlos O pronto Aquí seguiremos Para todo el mundo Así son a 10-4 4-8-7 Uno recio Dicen que la vida es fácil Que el gabacho ve la gloria Pero desde que cruzamos A trabajar nos dedicamos He visto lo negativo Positivo Me la vivo Con lo poquito que tuvimos Fuimos felices No lo niego Sé que volveré a verlos Si no falta más tiempo De nada me arrepiento Aunque me encuentro prisionero Y cada noche ando despierto Ya me espanta el sueño Llega en pensamientos De todo lo que he sufrido Y rezándole al cielo Dios me está huyendo Y eso no fui santo En este mundo traicionero Pronto salen este invierno Para admirar mis viejos Ay cuánto los quiero Y me duele no verlos La humildad La humildad Siempre será lo primero para ganar De abajo hasta la cima Uno recio Pablito Copa Nams Copa Manny No cambiamos de línea Ni no más Desde tu visión Para el mundo Hay que ser agradecidos Que un día al otro La vida se te cava Así son a diez patro mi gente Woodrocutter Entertainment Arran la camisa bien puesta Sé que un día dejaré este mundo Las pisteadas detrás con los grupos Sé que vivo y ya no quieren mirarme La envidia y la rabia nunca acaben Mi Dios Padre perdona mis pecados Sé que en la vida no fui santo Pero a varios mi ayuda les he dado Y por eso la suerte he cambiado La vida es como una baraja A veces si ganas y a veces te fallas Pero siempre hay que andar motivados Porque el vencido nunca sale ganando En la vida hay dos cosas Segura seré traicionado Y la muerte va esperando En las balas un arma bañada No oro confío Que mi vida respalda De Tijuana, Gabacho Navego y mando El borrego repleto de veneno Ando solo Que mal acompañado Porque se la pasa No más traicionando Una cosa que tenemos comprobado Sé que nada me llevo Por eso yo lo disfruto mientras puedo Tristemente solo quedan recuerdos No me lloren que nadie es eterno Me he caído y levantado yo más fuerte A mi vida siempre la traigo yo presente Unos cobardes intentaron darme muerte Y mi Dios camina siempre por frente La vida es como una baraja A veces si ganas y a veces te fallas Pero siempre hay que andar motivados Porque el vencido nunca sale ganando Con un toque de guacho Me viajo para olvidar Lo mucho que me ha pasado No fue fácil Mucho me ha costado Para ganarme el puesto que ahora traigo En la vida hay que ser siempre gustos No se aprovechen de la gente que tiene Los billetes se hacen con papeles No se me ofenda No más porque no tienen No se escuchan así Se compa Manny No se le hay una O no Pablito Seguimos avanzando Compa Nath Cristina hasta el cielo viejo Y así Suena 10-4 Para todo el mundo Muchas gracias Veinticuatro horas Veinticuatro horas Es lo que me dieron Pa' darles la bolsa Arran a mi hermano Y lo torturaron Por unos encargos No sé de problemas Quien busca mi cuenta Y lo tiene grabado ¿Cómo podéis hacer las cosas? No tiene la feira Pero tiene huevo Pa' darles pelea Ay, de sangre brava Nacido aquí en Sacra ¿Dónde está la quema? Rescate a mi hermano Y la sigo peleando Y aquí no paramos Pasaron los años Fuimos por el santo Y que antes cruzamos Para el otro lado Sigo trabajando ¿Qué me están buscando? Todos los gabachos Andamos de endreses Tomando los riesgos Para superarlos El equipo que traigo Son todos de arranque Y no tienen miedo Para enfrentarlos Me da bien tus pasos Que ahora voy ganando Te voy alcanzando Te lo dije un día Que lo lograría Lloraban la mía Lloraban la mía No somos dejados Tengo estrategias Y varias maneras Pa' movilizarnos Casas, mi Dios padre Sigo respirando Junto a mis hermanos Die letras voy portando Traigo la camisa No pienso quitarla Yo tengo mis años A muchos hermanos Que los han matado Todos a balazos Vengaré la muerte Y cambiaré la suerte Y casaré más fuerte Billetes voy cazando Billetes contando Billetes gastando Lo que hago a diario Tengo yo el mano Y sigo la otra Mica, mis hermanos Todos se andan burlando Y me andan buscando ¿Qué plomo les traigo? Pura cristalina Pura vitamina Metanfetamina Lo que necesitan Saben que lo traigo Ando yo a mi barrio Por si quieren paso Dame una llamada Tarde o madrugada Y paso de volada Sigo escalando Y sigo vengando Junto con miradas Andamos navegando Bacas voy cazando Yo le he batallado Y ahora voy ganando No cambio de línea Sigo trabajando Aunque pocos quedaron Más recibe en el zapato Mujones Se me sabe por el 336 Y de aquí no bajamos Tal vez Poco me Relax Relax De la muerte sigo escapando Y los güeros siguen comprando De Tijuana sale el encargo Y lo vamos desparramando El miedo por aquí no existe Andamos todos siempre firmes Con las armas siempre belistas Que la muerte nunca te avisa Todos tenemos muchos sueños Pero hay que estar siempre despiertos Me dar un paso adelantado Y verás Te haces millonario Y en el pasado La pobreza dejamos Pero humilde Si es la escuela que cargamos Traigo la mente En el presente En el presente Que el pasado Está muy triste recordarlo Entre las noches Me verán droleteando Ando cazando Escóndense en que hay descaigo Sangre por sangre la muerte Aquí si matan por billetes La vida te enseño liviano No grita ser feliz tan alto Estuve callado unos años Pero ahora regrese más bravo Háganse mejor para un lado Que no más me están estorbando La vida si es muy curiosa Te quita y a veces te sobra Mucho tiempo andaba sin nada Y ahora nada me hace falta Y en el infierno Me irán quemando Los que humillaron Y los que se andan burlando De meseros A jardineros Ahora soy jefe Y el negocio va creciendo Y un consejo No pelean por dinero Son papeles Van y vienen no se quejen Andamos rezo en otro fuego O no como policía Puro 14 O en apps O en many Hay no más El dinero te trae problemas Si no sabes controlarlo Esta es la historia de un arco Que en la vida muchos ha cambiado Como algunos Él viene de abajo En putizal se fue agrandando Ahora trae muchos muchachos En el barrio va sumando Empezó lavando carros Los libros no le gustaron Tenía sus hijos descansos No alcanzaba para bien cambiarlos Él se fue desesperando La necesidad no fue cambiando Las cosas se fueron andando Poco a poco fue escalando Nadie ya no ha descansado Le quiere dar para abajo Pero aún sigue mandando Los días te siguen circulando Las envidias van sobrando Hay que comer siempre callado Esto pasa cuando andan Subiendo rápido de rango Y entre la manada Los verán con sus muchachos Y los quedan bien cambiados Y las armas siempre por un lado Porque la muerte anda suelta Ya sé que quieren su cabeza Sus gallos nunca se le duerman Por a madre que se le acercan Se ha caído y levantado Los peligros no lo han dejado Él sigue con su camino Aunque ya no lo quieran ver vivo Cuando te tocas te toca Vida hay una y ya no hay otra De la muerte nadie se esconde Esa es la realidad de ahora La envidia que no descansa Y en Califas tiene casa Para formar un imperio Tiene que tener bien el cerebro Él lo hizo y sin miedo Los muchachos con talento Puro Benjamines hicieron Y desde cero ellos crecieron Nadia no ha descansado Los tenemos enojados Porque los sigue burlando Mis muchachos nunca se han doblado Los perros siguen ladrando Ya saben estar callados Por eso seguimos ganando Hay un Dios que nos va escuchando Ando preparado pa' pelarme a otro estado Por si tratan de enterrarme Muchos billetes tendré que gastarle Entre lo bueno y lo malo No tenía intención ser narco Ni modo nunca nos reajamos La necesidad nos fue cambiando Recuerdos del pasado Me dejaron quebrado Muchas humillaciones Y me tocó aguantarlas Muchos se alejaron Cuando no fui ganando Gracias mi Dios Padre Mi suerte va cambiando Los pies en la tierra No me creo más que nadie Mis padres me enseñaron Tratar a todos iguales Amo a mis padres Por darme esta vida Empezamos sin nada Y mirarnos ahorita Gracias al Señor Ahora me cambió la vida Hubo altas y bajas Pero así es la vida Vamos mejorando Y nunca me he rajado Tengo muchas ganas De seguir avanzando Y vamos avanzando Nunca me he rajado Más recio que ayer Pero sigo con hambre Dios te lo da todo Y también te lo quita No sean aprovechados Con los que te ayudaron Nada se regala Aquí todo se gana Antes se burlaban Cuando mi plan no daba Dios cambió mi mente Para hacer bien las cosas No voy a defraudarlo De quien me está cuidando Recuerdos del pasado Me dejaron quebrado Muchas humillaciones Y me tocó aguantarlo Muchos se alejaron Cuando no fui ganando Gracias mi Dios Padre Mi suerte va cambiando De abajo venimos escalando De abajo venimos escalando Me han comentado que por ahí me andan buscando Que tengo precio en mi cabeza Y voy pa' abajo Pero para aclarar fui creado entre malandros Y pura madre que me espante con balazos Más vale solo que andar mal acompañado Un día lo comprobé cuando me traicionaron Y desde entonces siempre la traigo pa' abajo Nunca le piensan intentarme Soy graduado Soy graduado Cierra los hijos y la verdad no te sabes Andas hablando de la gente Andas hablando de la gente Andas hablando de la gente Mi vida recia Vivo a gusto Y sin quejas Y en caravana a gusto Nos verán Luciano Antros exclusivos Peleaste por caballos Yo como todos Tengo años Yo como todos tengo años Dubleteando Pero es pasado Y a la que ya no bajamos Y hay que comer callados chavalones Que la envidia se encuentra suelta Puro de cuatro parientes Trasco le Copa Manny Copa Nats Copa Manny Amonos Rencio carnales Fútbol Ya van dos veces de la muerte me he escapado Y me la creo que sigo aquí respirando Primero me tiraron unos tantos balazos Y la segunda me desearon los contrarios Nunca presumes adelante de la gente Hacias corriente recuerda de donde vienes Porque lo que haces algún día se te regrese Andas cambiando por mirar unos billetes Ando armado y listo para los contrarios Y quieren pleitos pues ya saben donde yo ando Yo gasto ferias mientras andan enojados Y pura madre que me pare muy pa' largo Y tengo gente que me cuida donde sea Lujos exclusivos todo lo que yo quiera Arroz, lujosos, diamantes y mucha feria La vida recia vivo a gusto y sin quejas Y en caravana a gusto nos verán paseando Antros exclusivos, peleas de bosque a vallos Yo como todos tengo años batallando Pero es pasado ya de aquí ya no bajamos No bajamos No bajamos No bajamos Y así Y seguiremos haciendo ruido no acompañados Y de aquí ya no bajamos pa' bien El tema no me parece que ayer es para la gente que he batallado y se han superado Y han salido adelante y se han mejorado a ser mejores personas y seguir para adelante y no dejarse caer por vencidos por nada Ahí le va pa' toda la raza Andamos más recio que ayer, eso sí Ando más recio que ayer Cargo en las penas poderes Muchos no me han sido fiel Y hay que saberse mover Sé que un día me moriré Y aquí toda la familia dejaré Antes no había ni pa' comer Y eso cambió porque mucho trabajé Para los que un día se burlaron No piensen que se me ha olvidado Para los que un día me ayudaron En mi corazón están guardados Mi Dios padre siempre a mi lado Gracias a él no van no batallando A mis padres me llevo yo la vida Por ello te la rijo día a día Cuando el dinero llega Mucha gente se arrima, muchos brindan amistad, pero es pura falsedad Mis amigos son leales y no andan hablando a mi espalda mentiras Mientras mi Dios me preste vida, seguiré ayudando a la familia y a los demás Para los que un día traicionaron, persinense que el carpa va llegando Para los que un día me ayudaron, siempre estaré pa' echarles la mano Y ahí les va para los habladores, que me dijeron aunque iba a lograrlo Recuerdos me dejaron marcado, pero aquí sigo vivo pa' contarlo Ay, no más viejo, pa' que chequen el dato Copa de lupo 10-4 Ay, no más quedo Aló, viejo Hasta Tijuana, Baja California Con los recesos para Alex Pura mafia en la calle, viejo Ando en malos pasos Al cierre a cazar Conter a cuidar Se canse a paseando Dejen pez palmar Y hay que ven cuidarlos Quieren agarrarlos O radios colgados Equipo armado Litos pa' trabajar Se harán cobijados Un tiempo sin nada Mi hija se encontraba mala Esposa embarazada Y yo no tenía lana O razones de pobreza Me puse la pechera Y cuide la bandera Si pudiera escogería otra manera de vida Pero así tocó esta vida Y tuvimos que vivirla Sigo pa' adelante Aunque todos corrieron Cuando cayó el gobierno Nunca supe arrancarme Muchas veces peleamos A por odalazos Y así logro escaparme Con Dios E hiciste es grande Nunca me abandonó En este chale Aunque fui mal No en las calles Lágrimas de sangre Tenía una promesa Y era sacar a mi familia La riqueza La gente se aprovecha Y yo de buena gente Los recibí en mi mesa El karma sí quema Y los amigos falsos no regresan No vengan con chingaderas Comprobado lo tenemos Comprobado lo tenemos Amigos Se hace la fuerza No carnales Toda la gente pesada Pura sexta alianza Vamos a la barra del viejo Gracias a mi como a Moreno Por hoy es cuatro Ya se lo sabemos Por Control Entertainment Nada ha sido fácil Mucho recorrido Todo vivido Y aún aquí ando vivo Soy un mexicano Sangre michoacana Y en Tijuana ando Nunca he sido malo Tampoco dejado Y seguiré chambeando Con la envidia a un lado Una suerte en la celta Me tocó la puerta Llegó mucha feria Viviría de vuelta Llegó yo el milagro Dios me dio la mano No fui abandonado Viví en la pobreza Y era una tristeza Y no vuelvo a esas fechas Donde no tenía pérdida Sigo siendo fuerte Aunque mucho he cambiado La casa de un cuarto Se convirtió en una mansión Mi niña sigue mala Y no puedo hacer nada Solo me queda amarla Dios escucha y habla Y de la mano siempre me tomaba Mi virgencita me acompaña La vida no es justa A veces te quita Y a veces te sobra Y sigue igual la cosa Antes era el chamaco Que andaba descalzo Y ahora soy sicario La vida de un narco No se la recomiendo Si he empezado Mejor sigan estudiando Y como dice el dicho pariente El pescado Con su propia boca muere No se entrele Como Pablo Como Manny Como Nax Pura sexta alianza viejo Ahí nomás quedó Copa Alex No mape a la calle Julio Corridos Cargo una cuarenta Por si quieren guerra Escuche que andan hablando Y no soy de peleas Arreglo con balas Son varias descargas Yo no tengo miedo Cuando he entrado con mi raza Cargo por alumbre Y así es su costumbre Tengo el veneno Para llevarte las nubes Nunca ha sido malo Tampoco dejado Desde morro Nunca le he arragado A los putazos Diecinueve años Y sigo jalando Tengo que hacer billetes Me gusta lo caro Pa' que andan buscando Saben que soy bravo Ya me han intentado Robarme y no me rajo Dicen que no hablo Y que ando en malos pasos Pero el destino Y las calles me formaron Critican mi estilo Porque soy movido Verás mi delirio Y con la gente Ando al tiro Vamos paso a paso Sigo escalando Saludos a la gente Que me han criticado Desperté la envidia Porque voy pa'rriba Batallado desde morro Y ahora cambio todo No tenía nada Andaba sin garras Te burlaban en mi cara Y ahora me acompañan Pa' que tanto enredo Todo es discreto Siembro mota Vendo armas No preguntan esto Hay unos amigos Que brincan conmigo Siempre bien pendientes Pa' desorden Y el peligro Ando bien entrado En este trabajo Tengo varios días Sin descanso Y dobleteando No soy presumido Tengo lo que es mío Fijado Nunca lo he sido Tengo unos testigos Saludos pa'l barrio Y pa' los pesados Seguimos cosechando Más mota cada año Pa' los hocicones No andan de habladores Traigo esta cuarenta Pa' que busquen No le atoren Seguimos chambeando Más billetes generando Ahí les dejo Los datos De la vida Que cargo No andan de habladores Pequeños Gracias.